Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Monteliby, Girona 0, Barça 0 Por cierto, referente a la polémica de ayer del partido de Real Madrid, sinceramente, y me duele decirlo, regla en mano No hace falta hacer polémica cuando no hay, yo creo que los dos son penaltis El primero, le regala con las manos así, pues le da las manos, es que no tenía necesidad el defensor de la Real Sociedad Hacer así con las manos para que le den la mano, y si le da la mano dentro del área es penalti Con la nueva regla es penalti, y el segundo de Vinicius, pues le pisa de manera tonta no lo siguiente El jugador pisa a Vinicius claramente y es penalti, los dos son penaltis, regla en mano que nos duela son penaltis Eso sí, el de la anterior jornada, pues obviamente no era penalti, porque Vinicius lo que ha hecho es buscar al portero y chocar con él Y lógicamente no era, pero estas dos, del partido de ayer del Madrid contra la Real Sociedad, que nos duela Y referente al partido de hoy del Barça en Monteliby, creo que es una prueba bastante seria Primer partido serio del Barça, un rival top, rival champions, uno de los mejores equipos de la Liga también la temporada pasada de Michel Si ganamos hoy, sobre todo jugando bien en Monteliby, al Girona, pues ya podemos decir que de verdad esta temporada vamos a ir a por todas Así que vamos a por el partido, forza Barça, vamos, 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 vamos Minuto 8 del partido, el Barça sale presionando arriba, eh, está metiendo en su área al Girona Vamos, 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 vamos Partido muy serio hoy, muy serio, rival muy serio Tío, no Pero se puede perder a Silva, ¿no? En el medio del campo Y más con esta gente Cuidado, cuidado Vamos, 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 vamos Vamos El Girona jugando a contragolpe, eh Venga, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien, al toque Bien, Valde, Valde está, vamos Que se sale, una moto Vamos Vamos, 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 vamos Bien, tío Bien, Casado, bien Bien Vamos Corner Vamos 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 a ver el córner Venga, Rafinha Mejor jugador del mes pasado de la liga, Rafinha Auténtico crack, vamos Este año, vamos, la está rompiendo Rafinha Vamos, la va a romper Falta, ¿no? Falta, tío, mano Bien, bien, bien Gol Mierda Vamos, vamos Otro córner, vamos Ya estamos ahogando al Girona en su campo Minuto 12 del partido Estamos ya ahogando al Girona En su área, vamos, vamos Vamos Como se nota Cuando tienes a un buen entrenador Y a un staff top Como se nota, tío Como se nota Como se nota Cuando tú tienes a un entrenador Y su staff top mundial Como se nota el equipo Peor equipo que el año pasado Peor plantilla que el año pasado Mira como está Estamos volando, tío Volando Cerrando al Girona en su campo El Girona jugando de contragolpe en su campo El que mejor ha practicado el fútbol la temporada pasada Vamos Cuidado Cuidado Buena juego Bien, 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 bien Clávala, vamos Minuto 14 del partido Falta peligrosa Fuego del Barça Bien ¿Cuál estrategia? Bueno, bueno, bueno Bueno, va, 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 va Córner Otro córner, tío El cuarto Tercero Bueno Vamos Me gusta este Barça, tío Me gusta este Barça Ya lo dije la temporada pasada Que no era problema de la plantilla Era problema de entrenador Que no teníamos entrenador Gol, oh, hostia Buena, buena, buena Que no teníamos entrenador Que Xavi todavía no Que no, que no Que no Que una cosa Es que sea leyenda del Barça Y otra cosa Que tenga la categoría De entrenar a un club como el Barça No tiene nada que ver Nada que ver El escudo y el club Por encima de todo Ya está No pasa nada Si eres palmero de Xavi Pues sigues ahora mismo a Xavi Ya está Pero si eres del Barça Tienes que defender al Barça Cuando ves que una cosa no va Pues lo tienes que decir Más y menos Estamos matando a nadie aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Pero, tío Esa es falta, tío Al Madrid esa no nos en la pita Nombre Se la roba Bien, bien Como presiona Pedri Como presiona Pedri, tío Este es otro Pedri Este es otro Pedri Este año Sigamos a ver el verdadero Pedri Sobre todo físicamente El año pasado Vamos Con ese staff Vamos Preparador físico De pena De pena De auténtica pena Bien, bien, tío Bien Qué buen tiempo hace en Girona Solecito Vamos Falta peligrosa a favor del Barça Bien Bien, bien, bien Minuto 18 El Girona Bajo dos contras Y nada Sin generar nada ¿Os acordáis de la temporada pasada? ¿Os acordáis, verdad? Minuto 20 Nos han marcado ya Dos goles, eh Minuto 20 Gol La Min Vamos Vamos El mejor del mundo El mejor del mundo Quien va a pe Quien va a pe Hostia Que la mete de penalti Regalado Vamos 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 Este es el mejor Este es el mejor Y es canterano Y se llama la Min Yamal Ahí lo dejo Vamos No pueden con él No pueden con la Min Ya hace lo que quiere Ya hace lo que quiere en el campo No lo puedes parar No se puede parar No se puede parar Hostia Falta no Falta a la Min Vamos 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 Humillando al Girona Vamos Humillándolo ¿Dónde están los palmeros de Xavi? ¿Dónde están los palmeros de Xavi? Que no querían a Hansi Flick Calladitos Calladitos Que sois de Xavi Pero no sois del Barça Calladitos Penalti Pero vamos a ver Yo no veo nada ahí Madre mía tío Madre mía Que no gane el Barça No Pero aún así Vamos a ganar Vamos a ganar En contra de los árbitros Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Hostia puta Vamos a ganar hoy Vamos a ganar Cago en la hostia puta tío Ese Almadir no lo pitan Ese Almadir no se lo pitan Vamos No se lo es Vamos No lo es Hostia Es que viene de rechace Claro que no lo es No lo es hombre No lo es Claro que no lo es La pelota de rechace Le golpeamos rechace No lo es hombre Vamos Vamos Hostia Que golazo de Olmo El mejor equipo de Europa El mejor equipo de Europa Me quité hasta las gafas El mejor equipo de Europa El mejor equipo de Europa Vamos Vamos Dani Olmo era caro ¿No? Era caro Gol Gol Vamos Vamos Que golazo de Pedri tío Vaya asistencia de Casado Y Pedri ya Os lo dije Que este año Sigamos a ver al Pedri de verdad Este año Sigamos a ver Al Pedri de verdad ¿Eh? Al verdadero Pedri El físico El físico señores Por fin Por fin hemos contratado A unos verdaderos Preparadores físicos Por fin Vamos Que golazo tío Que sangre fría Crack Este es el Pedri Este es el Pedri No tío No Eric No No Eric Buena Bueno No pasa nada Vamos 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 No pasa nada No pasa nada Vamos 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 Hombre Algún gol tendrá que marcar ¿No? Si no Cuidado que fuera juego ¿Eh? Cuidado que fuera juego A la roja Ferran Tío No hombre No es para tanto tío No 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 tío Amaría tío Esa no es roja tío Esa no es roja tío Que entraña María tío De verdad De verdad Da asco Da asco esta liga Da asco este arbitraje de mierda Da puto asco Asco tío Asco da Siempre De verdad tío Siempre doble el acero La barra de medir Siempre es diferente Llevas la camiseta blanca O la llevas Azulana o negra En este caso De verdad tío De verdad Da asco Asco el arbitraje Final del partido 1-4 Con robo incluido al Barça Como no Expulsión En mi opinión injusta De Ferran Torres Era María clarísima Pero claro Los árbitros nos tienen que robar Como siempre Este Barça Es una Apisonadora Para mí El mejor equipo Naturalmente de España Como no Ya Eso ya está clarísimo Y también Seguramente Junto con el Manchester City Los dos mejores equipos De Europa Y del mundo Gran trabajo De Hansi Flick Hay que seguir así No hay que bajarse La guardia Hay que seguir trabajando Y mejorando Por cierto La Binjamar fue elegido Como no MVP del partido El mejor jugador En mi opinión De la Liga Eso sí De Europa Vamos bien Y hay que seguir trabajando Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Por sabarse por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos ¡Oh!